No, 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 ¿por qué? ¿Por qué te vas a ir? Oye, suelta, sí, yo no quiero estar contigo, ¿me entiendes? No, no, no te vayas, por favor, por favor, por favor, por favor, suelta, suelta. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día estoy súper emocionada porque voy a hacer una colaboración con un personaje que ustedes ya van a ver más adelante. Pero no sin antes maquillarme, me van a maquillar para que luzca reluciente, para que salga muy bien en el video. Entonces estoy nerviosa, quiero saber qué tal me queda, pero de momento, por lo que veo, pues está quedando bastante bien. Están utilizando colores súper bajitos, o sea, dar un aspecto natural, digámoslo de alguna forma. Y seguido de eso, pues me hicieron unas hermosas trenzas debido a que tengo muchos cabellos pequeños. Entonces, para que se vea muy bien recogido, pues optaron por hacerme una trenza que la verdad, sí me gustó. De hecho, me quedó muy bien. O júzgalo ustedes mismos, así es como querén. Ya estoy lista para trasladarme. Esta es la locación que han elegido en esta ocasión para hacer el videoclip, que ya más adelante ustedes se van a enterar. Y yo, pues miren, así es como ha quedado después de darme un ligero retoque. Esta vez sí me ha gustado cómo me maquillaron. Ahí está, de fondo. Ya más adelante van a ver el desenlace de todo este día de grabación. Sí, o sea, sí, pero eso normalmente ya acá tiene que... A Lewey le dice. No, mejora el brazo. 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 Ya, ya está. Perfecto, perfecto. Siguiente. Vamos un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Para que se vea. Se vea un poco más atrás. Y le cojo la mano. Una, me avisa el brazo. Una, maestrador. No, 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 no. Corte, perfecto. Vamos a ver. Sale, carnal. Estaban ya del brazo. Pero muy ya del brazo. Y ya está aquí abajo. Y de ahí yo le doy un beso. Ahí le... Si viene, obvio que están aquí primero. Como que... Y le dice... Y yo le doy un beso. 3, 2, 1, otra banda, venga. Ahí arreglen los detalles. Solo quedo viendo o me acerco a eso? A la cámara. 1, 2, 3. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Hola, mi amor ¿Qué te pasa? Oye, suéltame Es un abrazo ¿Por qué me estás tocando? Yo no quiero que me toque, sí Listo No hablen hasta... No hablen hasta... Me olvidé Listo Si fuera bueno también, que me des un beso aquí en el cuello O sea, si no, porque tú también te has tocando la cara Pero es que ahí podría perder el desenfoque Ah, ya, 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 ya No, sí, no, sí Esta vez, vamos Mierda, vamos Tres, dos, uno Eso te iba a decir, voy a cerrar Grabando Tres, dos, uno Grabando Espera, espera, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Y por qué te escriben así? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Por qué tomaste mi teléfono? ¿Quién escribe de esa manera? ¿Y a dónde vas? Yo me tengo que ir No, 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 ¿por qué? ¿Por qué te vas a ir? Oye, suelta, sí Yo no quiero estar contigo, ¿me entiendes? No, no, no te vayas, por favor Suelta Suelta, suelta, te digo No, no te vayas No te vayas Ok, ya